¡Gracias! 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 ¡Miso de 가지고! ¡Gracias! 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 Organization de�� ¿Vais tu Bryan? ¿Para estas? ¡Gracias! ¡Eras 끝! ¡ Mustafa Péesten! ¡Ah ya que esto! ¡Gracias! ¡Apunta ahí, negocio! ¡Apunta! ¡Iso ahí! ¡Iso! ¡Vamos tirar a la calle! ¡Vamos tirar a la calle! ¡Un minuto de ganan! ¡Ficamos! ¡Vamos allá! ¡D perा! ¡Vamos! ¡Apunta ahí, jen Dayブ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!